Antes de pasar para la conferencista de la salud, vamos a escuchar la primera canción de nuestra querida Patricia, que se llama precisamente Don Dolor, y ella nos va a hablar un poquito de cómo ella creó esta canción. Hola, para quienes no me conozcan, soy Patricia, hola Aniel, soy cantautora, y bueno, estas dos canciones que voy a compartir el día de hoy en el foro, las eligió mi querido amigo Martín, porque en su libro de Con tu permiso quiérete, tiene siete semillas, y varias de mis canciones van muy de la mano, casualmente, de las semillas que él describe en su libro. Y él me dijo que estas dos canciones en especial coincidían con muchos puntos que él toca, ¿no? Esta canción, que se llama Don Dolor, habla, en alguna época de mi vida pensé que con decretar, visualizar y estar positiva, yo podía solucionar todas las situaciones que estaban afuera. Y como decimos aquí, hay cosas que nos toca atravesar, te guste o no. Y que al atravesarnos, a atravesar esas situaciones que no queremos, cuando nos resistimos al dolor es cuando más nos enganchamos y más sufrimos. Entonces, llegó un momento de mi vida en el que yo necesitaba hacer las paces con el dolor. Y le escribí esta canción, y se llama Don Dolor, porque le hablo así como teacher, maestrito, aquí estoy, Don Dolor, con respeto. Y es una canción que escribo a lo que he pasado en mi vida, pero también desde, no es una canción fatalista, sino que hago las paces con el dolor y le digo, pero ahora tengo otra maestra, y esta maestra se llama Alegría. Y me ha dicho, la alegría, que esa forma que yo tenía de entender el amor era lo que me estaba haciendo sufrir más. Yo crecí en una cultura mexicana en la que Marga López y estas madres abnegadas en el cine de oro, eran tan admiradas, ¿no? ¿Y qué es la cualidad máxima? Eran mujeres que sufrían por sus hijos y por su familia, porque sufrir es amar. Y era la época en la que la música romántica de José José, Me basta con un poco de tu amor, Lupita D'Alessio. Y crecí en esa infancia creyendo que eso de verdad era el amor. Obviamente sostenido por la relación de mi padre y mi madre y todo lo que yo veía alrededor. Entonces, yo creía que amar era ponerte hasta el final, y lo hacía inconscientemente desde que la pieza más bonita del pollo, y ahora soy vegetariana, pero siempre que servía de comer, los platos los decoraba muy lindos y el mío como cayera, ¿no? O sea, no pensaba en eso, porque pensar en mí estaba mal, no estaba yo amando. Pensaba que amar era sufrir por el otro. Si al otro le iba mal, yo tenía que sufrir y estar hasta más angustiada que él por lo que le estaba pasando. Error. Y bueno, muchas cosas que malentendía del amor, y en esta canción trato de plasmarlos. Ya, voy lento. Gracias. Aplausos. 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 a su esposo Jorge por su cumpleaños y felicitarlos también como pareja, una pareja que de verdad está dando y radiando lo que es verdaderamente una pareja, los felicito